Venido al segundo módulo, ¿Cómo acercarnos al público joven? En este módulo conocerás con qué herramientas cuentas para acercarte al público joven y obtendrás tips para generar más ventas. A medida que avancemos, irás consiguiendo me gustas, hasta convertirte en un experto. Para llegar a la generación Z o Centennial, tenemos que conocerlos, entender qué buscan y acercarnos a los espacios donde ellos están. Además, debemos utilizar un lenguaje más cercano y nuevas herramientas de venta, porque ellos son puramente digitales. ¡Muy bien! Conseguiste tu primer me gusta. ¿Vamos por más? Contamos con distintas herramientas que pueden lograr una mayor interacción con nuestro público. Cliquea sobre cada red social para conocer los diferentes tipos de contenidos que puedes publicar en cada una y así generar más ventas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.